Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de la canción Nicotina. Nicotina es una canción que está en el disco Lo Último que hablé ayer. Es un disco que editamos el año 2005 y fue un poco controversial porque los fans que están acostumbrados a los tres primeros discos de Líbido no estuvieron muy de acuerdo con este cambio, pero nosotros estábamos en una renovación y queríamos presentar un nuevo sonido, algo diferente. Antes voy a enseñarles algo que encontré en mis archivos, ahora que hay un poco más de tiempo para buscar, de la versión original del día que compuse Nicotina. Recuerdo exactamente el día, fue el 20 de diciembre del 2004 y encontré el demo que trabajé, recién me había comprado el Pro Tools y acá pude desarrollar después de la melodía y un poco la secuencia de las notas, la guitarra. Hice también el bajo y la idea del solo que prácticamente quedó casi como fue concebida acá en esta muestra que les voy a dar. A ver, quiero que la escuchen. Es algo inédito. Era una melodía un poco más en tono de reclamo. Acá venía la parte melódica. Bueno, esta canción básicamente era una mezcla o una fusión de la música peruana, de la música andina, de la música folclórica con el rock, básicamente con mis influencias británicas como la de los Beatles, obviamente. Y en esa secuencia de ideas fue que nació la idea de hacer el disco el último que hablé ayer. Voy a explicarles ahora la línea del bajo, a ver si empezamos. Esto es Re y Sol, que sería así. Es el comienzo y de ahí sigue esta línea. Esa es la primera parte y después sigue esta parte acá. Prácticamente ese es todo el bajo de la canción y ustedes ya lo pueden repetir, lo pueden ver de un poco más cerca para que vean las notas. Al menos así es como yo lo toqué. Bueno, y la guitarra es muy simple. Empieza en Re séptima y va a Sol menor, ¿no? Este inicio lo tomé prestado del wine, ¿no? Y luego continúa todo es hacia abajo. Hay un arreglo. Pero quiero que escuchen un poco más de este demo que acabo de encontrar para que veamos cómo nace el solo, el día que nace prácticamente. Y después ya ustedes conocen la versión que está en el disco y si no la conocen la pueden escuchar en el disco lo último que hablé ahí. Acá viene el solo de aquel día. Si se pueden dar cuenta tiene estos jalones o al menos es mi percepción de lo que es el wine, ¿no? Esto, ¿no? De ahí. Es entre el wine y a Hard Day's Night de los Beatles, un poco. De ahí viene esta parte. No. Y de ahí. Sería Sol menor, Do menor, La sostenido, La. Y ahí yo hago un jalón entre el Re y el Re sostenido. Que lo hago el demo. No estoy seguro si es que realmente en la canción original se siente eso. En la canción original me refiero a la canción del disco. Pero eso es prácticamente Nicotina. Vamos a escuchar otra versión del post disco que quiero enseñar. Bueno, quería enseñarles esta otra versión de la canción Nicotina que en mi insatisfacción de, bueno, de varias de las canciones a veces que uno termina y no queda satisfecho. Bueno, traté de seguir esta idea que inicialmente como había nacido, había nacido con un tono, con una melodía más quejosa, más rapeadita o algo así. Y después tornó en una melodía un poco más simple, más melódica, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, esas son mis propuestas que hice para Nicotina. Las he encontrado ahora en mis archivos. Voy a ponerlos en un EP y lo van a encontrar. Cuando vean este video ya seguramente va a estar en mi canal, en mi cuenta de Spotify y ahí lo van a poder ver. A ver, vamos a escucharlo. Acá es diferente. Bueno, esa versión la pueden encontrar en mi canal o en mi cuenta de Spotify. Bueno, básicamente eso es Nicotina. Espero que les haya gustado y que puedan compartirlo entre los amigos que quieran conocer esta canción, conocer un poco la historia de esta canción. No olviden suscribirse a mi canal, dejar la luz abierta para que puedan ver algunos otros tutoriales que voy a seguir subiendo. Y ya nos vemos en una próxima ocasión. Chao.